Cuando arrancó el primer grito, la comadrona le dijo, es un niño y es muy guapo. Y ya tenía en la cuna su ropita blanca y luna, su babero y su zapato. Pero al cumplir nueve años, el día de los reyes magos, la alegría se torció. Se abalanzó a una muñeca y dejó las bicicletas que su padre le compró. Siempre ocultando sus gustos por él, ¿qué dirá? Que es preferible dos cuernos, que sea un mose suave. Por esas cosas que pasan, un día se enteró. Que estaba condenadito, ahí se alcajó. Desde niño tuvo que tracarse. Fulanito es marido, o escuché a su propia madre. Dios mío, ¿qué abre en ese año? Dios mío, como tantos en el mundo, se tuvo que resignar. A pasar cada segundo, encerró en un hospital. Hace un año que San Pedro fue a su cuarto a visitar el leí. Al no lo mató. Se murió ya el mismo día, que le cambiaron los pañales.